...en el Trip Zaragoza y vamos a conocer hoy a Valentí San Juan Nuriano ya que tener un teléfono se ríen tú eres el segundo que vas a hacerlo yo voy a escuchar así el segundo vas a ver dos minutos y ahora ya haces ¿vale? gracias ¿eh? ¿sabes? ya haremos... con un chico... una tienda, una cerita... ¿sabes? tenemos ya... hola bueno, yo lo tengo aquí has venido ya... has venido preparado este Bueno, no, pero fáciles, ¿eh? Si es difícil, no. Oye, Valentín San Juan. Me encanta, un placer. Cuando estás en caguera, estás jodido, ya no puedes, no has macho. Es decir, casi la mayor parte de... Hostia, claro que es jodida. Le digo, mira, le digo, pregunta fácil y me hace la que me hacen más veces y la que cada vez contesto algo distinto, porque cada vez me creo... Y coño, es muy largo esto. Esto digo, mira, haremos una cosa, te lo contesto en la chave. Vale, perfecto. Pero lo único que puedo contestar a eso es que lo que yo diga probablemente no tenga nada que ver con lo que sea tú o tú o el otro, porque ahí lo importante no es el, creo, no es el qué, sino el sacarlo. Es decir, cuando estás ahí, no sé qué, reventado, hecho una mierda y tal, pues mira, a unos lo sacan de su madre, de su padre, de por qué lo hace, de su orgullo, de las ganas, de los huevos, de lo que sea, del corazón, de la cabeza, de tal, pero lo importante es que sea lo que sea, que cada uno en lugar de decir, mira, me voy para casa, que no puedo más decir, bueno, me doy un rato de tregua para seguir y lo curioso es que luego de repente, no para mucho rato, pero de repente el cuerpo cambia, hostia, es la mitad, es la mitad de la respuesta. Bueno, dices de verdad y tocaba el ojo, pero durante la pregunta que no lo veíais, el tío me estaba tocando el culo, como diciendo, hostia. Sí, sí, guiándolo el ojo. El ojai. Venga, un placer, ¿eh? Grande. Encantado. Bueno, increíble, increíble, muy grande, muy grande es. Bueno, espero que os haya gustado la sorpresa, ¿vale? Chao, chao. Hay gente, ¿eh? Hay gente, ya tiene el currero. Tenemos tiempo de donde no hay y si no encontramos la forma la inventamos. Bueno, espero que os haya gustado la corta entrevista. Había mucha gente y demás al gran Valentí San Juan, al jabalí. Y lo dicho, si os ha gustado darle al like y no os olvidéis de compartir. Y si os gusta el contenido del canal, pues suscribirsos, ¿vale? Que es gratis. Bueno, ahora sí, sed felices. Chao, chao.